Funcionario de Minsalud denuncia un maltrato laboral por la silla vacía. A SONES, el sindicato del Ministerio de Salud le envió una carta al ministro Guillermo Alfonso Jaramillo denunciando casos de maltrato verbal y acoso laboral que se han presentado al interior de la entidad. La carta pone en evidencia algunos casos de maltrato en el ministerio. Dice que debido al acoso laboral, algunos miembros del personal que tienen contratos por prestación de servicios han renunciado por las continuas presiones. También afirman que en varias ocasiones se ha violado el derecho de desconexión laboral de algunos funcionarios. Algunos directivos del Minsalud han presionado funcionarios para obtener resultados. Según la carta, esto se combina con la falta de planeación y con el incumplimiento de los procedimientos del despacho. Además, A SONES señala que no se estaría contratando al personal idóneo como para cumplir con las funciones del ministerio. La mayoría de servidores públicos de carrera, provisionales o que bajo cualquier modalidad venían ya laborando en la entidad, se sienten encasillados y no aceptados. De acuerdo con la carta del sindicato, se han desconocido la experiencia de estos funcionarios con el argumento de no compartir el cambio. En Minsciencias también ha habido denuncias por las condiciones laborales. En julio de este año, el Tiempo reveló que funcionarios de esa cartera han denunciado malos tratos, estrés y presión. En agosto se conunció una carta que enviaron algunos empleados del ministerio, alertando nuevamente sobre casos de acoso laboral. Y en octubre también se hizo público un comunicado que le envió el sindicato de Minsciencias al accidente Petra.